So busy Pero bueno manes Mira antes de nada voy a enfocar el huevo si hay detrás Porque luego ya no lo vamos a ver Estoy aquí con tu tío Spursito, iba a hacer un vlog en plan rollo Desde por la mañana, pero voy a explicaros una cosa Levantarse a las 5 de la mañana Para tener que ir a pillar un avión y que justo te manden A hacer un control antidinamita y la virgen Pensando que es un terrorista Pues como que te baja los ánimos, sabes Un control en el aeropuerto desde que te pasen una placa Y toda chunga y dicen Tranquilo no lleves explosivos, si ya lo sé Si ya lo sé que no lleves explosivos hijo de puta ¿Quién crees que voy a reventar? Y luego para encima llego y monto en un taxista Que llega de casa a su puta madre Y el pavo que lleva me pagaba Que a mi dijo me Spursito en Gabá Que solo viven gitanos y buyer ¿Puede ser verdad eso? No, 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 gente muy maja, Gabá ¡Oh! Que tengo subs de ahí Que ahora lo cambio a la versión No, fuera coño, no me dijo nada de eso Pero sí que es verdad Y nada tíos, ahora vamos a los ensayos De Gol TV Que no son de Taratutiu Rodri Pero creo que debe ser ahí, eh En Imagina O sea que ya os grabaré algo por ahí dentro Y tal Ir al canal y buscar el FIFA Poker con Spursito In Real Life In Real Life Ojo, tampoco se habla del salseo que hay Su puta madre, el guaje estilo ¿Qué pasa, manes? Mirad donde estoy ya Mirad, mirad Voy a enseñaros esto un poco, ¿vale? Mirad Estamos ya en el plató de Gol, ¿vale? Todavía estaba un poquitín lo que viene siendo un chasis Tenemos aquí a tu tío Rodri, ¿vale? Eh, eh tío que se rompió todo Vale Tienes aquí a Rodri, ¿vale? Podéis encontrar su canal en la descripción Espera Esto es un beta vídeo ¿Un beta? Estamos haciendo una especie, un meta, meta vídeo Que no es como Metadona Eh, aquí, él graba, él me graba y yo le grabo Pero bueno, yo tengo mejor cámara que tu tío Tu tío Tu tío, tu tío el partner Vale, chicos, ahí veis Gol TV Barcelona Estamos en Barcelona Llevo desde las 5 de la mañana despierto, ¿eh? Quiero recordarlo Mira, por ejemplo, aquí está Mark y tu tío Spursito Están hablando Spursito ahí De business Business Hablando del partner Y para que veáis, tío, estoy en el plató desde el otro lado, ¿vale? O sea, ahí está toda la peña Con todo el... Me cago en 10, tío Vengo aquí, cae un balonazo Tradicionero por la espalda Me flipa lo del techo, tío O sea, me parece muy heavy Lo que hay en techo Rodri Como te caiga esto encima, tío Vas a flipar Aquí no salgo vivo Aquí no salgo vivo, tío Y nada, chavales Vamos a ver qué podemos hacer aquí Voy a enseñaros también Porque está aquí la peña preparándolo Pero así no me riñan Y no me dicen nada Y ahí... Por aquí, ¿por dónde sale Rodri? Chavales, no sé qué Y ahí está Pues el tema de... Que luego lo veréis Luego lo veréis Luego lo veréis Va a estar guay esto Van a ser muchas risas Aunque vosotros cuando estéis viendo esto Ya lo habrá pasado O sea, que... A ver si me dan un poco más de luz Plus, plus, plus Eh, nada 8 y media empezamos Con que estés aquí 8, 8 menos 10 Para maquillaje y todo Hostia Ah, chavales Tú qué creías, estrella Esta puta maquillaje A ti por mucho que te maquillen, tío Esa cara, ¿no? Venga, gracias Bueno, tíos Y esto, el plató de gol Preparado para el programa Con todo vacío Bueno, hay gente por aquí Evidentemente Detrás de las cámaras Pero bueno Aquí es donde se hace la magia Ahí se pone tu tío Rodri A funcionar Pim, pam Y nada Espero que no os veáis esta noche ¿Eh? No seas haters Vale, chicos Aquí Y es donde se graba Gol Televisión ¿Vale? Salimos aquí un poco Que nos dé Lo que viene siendo el aire Pero está muy guapo, tío This is Barcelona Mira, aquí están Mark y Spursito Están hablando Están hablando de business, ¿vale? O sea, de business De business life Lo que estamos hablando aquí Cancela luego que... Nada, tú estás hablando en una lengua Que no se entiende Mis suscriptores no entienden tu lengua, tío ¿Poco se habla? Que nos acabamos de encontrar aquí con el rey De España Mierda, estamos a contraluz, tío Ahí está el rey de España ¡Ole! Flipa, chaval Pero bueno, Spurs Viva España Viva el rey Viva el orden y la ley, chaval ¿No sepa que soy independentista? ¿Cuánto espeso cae? Sí, sí, claro que cae ¿Y es calda? Y claro Esta semana El Ovi23 Que viene el nombre de Fulti Y el nombre de Fulti Y el nombre de Fulti Y el nombre de Fulti Que está en Spursito Ahora les voy a presentar Pero antes Quédese porque tenemos un menú hoy espectacular De a lo delantado Tanto Valle como Manolo Lama A medio de Elgo Tenemos imágenes espectaculares De todos los campos de España Tenemos una historia Desde Villarreal Con la mamá de trilleros Que no va a dejar indiferente A nadie Todo eso y mucho más Aquí En los lunes al gol Vuelve otra semana más Los lunes al gol Y aquí estamos en el plató anexo El plató principal De los lunes al gol Ahora no vamos para allá Pero es que antes hemos dicho Vamos a presentarle A toda la audiencia De los lunes al gol Por cierto Gracias que cada semana Crecemos Vamos creciendo Y queremos presentar A la audiencia A los nuevos Lo que es esto Es el lunes al gol challenge El reto Y nuestros youtubers de hoy Están preparados Yo creo que vienen Preeditar un poco O hacer una previa Al partido del miércoles Entre el Sporting y el Barça En el Camp Nou Vamos a preguntarles a ellos El Ovi23 ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Aquí De frente a por la victoria De frente a por la victoria Claro De Barça a muerte Prevenimos ya Lo que se viene en miércoles Bueno, antes de que conteste Spurs ¿A qué se dedica El Ovi23? Que por cierto Viene representando a Footbeat Luego hablaremos De lo que es Footbeat De qué es esa red social Que es espectacular también Pero ¿A qué se dedica él En su canal de YouTube? A cosas tan brillantes Y que no dejan De enfrentar a nadie ¿Cómo se te ocurren Estas cosas, El Ovi? Bueno, no sé Ahí en el norte Ya sabes Que andamos un poco más De la cabeza Y ya es lo que me tocó Tocó comer el Sporting Sufrir así Y vivirlo así también Ya es lo que hay Bueno, yo no sé Si Spursito Hace celebraciones De ese tipo ¿Cómo estás? Sí, muy bien Muy bien Bueno, aquí preparados Para donar al El Ovi Que me han dicho Que eres socio de Noviado Después de que ¡Oh, my God! Hablo así Victoria fácil Victoria fácil ¿Seguro? Sí, sí Además con esta camiseta Me doleraba tarde Pero fácil Victoria fácil Bueno, Spurs A que se dedique A su canal de YouTube Que también es masivo ¿Eh? Masivo Está toda la gente Además siempre cada vez Que piso Madrid o Barcelona Que hay que suscribirse Al canal de El Ovi Y al de Spurs Pues Spurs se dedica A hacer cositas Como las de ahora Quiero que me expliques Spurs Eso de la ¿Cómo es esa suavidad con la que haces? Lo dejo con la gente Sí, me gusta Sí, con un poco de suave Así y guay Así es Si ganas Harás una de estas Algo parecido Si no no me bailo a hacer Sí ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué vas a hacer? Si no Ver cómo es un psicológico No bailar Para mí está yo mejor O sea, no aguantar Estos danceos Que se margen Que es que hay Pues lo dicho Los lunes a gol challenge Empezamos ya con los lunes a gol Me lo voy a dejar aquí Para que vayan calentando Pero nosotros empezamos ya Desde ahora En serio Hasta las 11 de la noche Los lunes a gol Aquí Pues es Rodri Aquí estamos mentalizándonos Preparándonos psicológicamente Ya para este reto Para la paliza Que le voy a pegar Nada, flipado el choco Vamos a decir todavía El reto que ya en sí Vamos a dejarse un poco Con el hype Pero va a estar súper guapo O sea Y además me sabe en Spursito Cómo muerde el césped artificial Pero vamos al final Muy bien Porque ya tenemos además Preparada la sección De los youtubers Que tenemos ahí A Spursito y a Lopi23 Completamente preparados Perdona Miki Bueno como siempre Preparados ya En el anexo Del plató de los lunes Al gol Vamos a ver Cómo acaba este reto Porque además Les estoy viendo aquí A los dos calentar Bueno vamos a repetir El reto de la semana pasada Que ojo porque Fácil no es No, no, no Hemos estado aquí practicando Y ya nos hemos pegado Alguna que otra Torta fuerte O sea que Habrá que ir con cuidado Pero con la cuerda O sin la cuerda En plan De todos lados A mano abierta no No, no, no De momento no Pero eso para después Para el zapping Eso ya para después Off camera Vamos a ver Va a ser Una tanda de tres penaltis Cada uno Con los pies atados No sé si se ve Pero tienen los pies atados Con una cuerda Ojo eh Hombre a ver Estuvimos aquí probándolo Y hubo un par de tirones En plan de Que no llego Que no llego Y voy al suelo O sea que hay que tener mucho ojo ¿Quién empieza Spurs? Empezará chutando él ¿Sí? O sea que tú a la portería Tú como Víctor Valdés Sí, exacto Bueno, venga Parece que le falta la sintonía de Benny Hill Bueno, va a empezar Los lunes al goal challenge Muy fácil esa, eh Joder, y ves al momento, tío Porque no me la marques No va, eh ¡Oh! ¡Qué golazo, papá! Chicharrazo, eh ¡Qué golazo, papá! Chicharrazo Marca el opi Segundo penalti Lleva uno marcado El tercero Ha marcado dos Dos de tres Vamos a jugar Ojo Spurs, eh Responsabilidad Que recae sobre el catalán ¡Oh! ¡Oh! Mucha clase ahí, eh Potencia, colocación Segundo penalti Segundo gol Empata Vamos a ver Esto es importante Es la primera vez que pasa, eh Porque antes siempre había ganado uno A estas alturas del reto Muchas gracias, chaval Como marque Spurs Se lleva el reto Si no empata Habrá muerte súbita Tensión Dale, papu Oh, pero qué cosa es Bueno, da tiempo para uno más, ¿no? Son hormigón Venga, uno más cada uno Son hormigón Vamos a ver ¡Ostras! Qué castañazo El opi, si lo fallas Esto se acaba aquí, eh Mucha presión La sudada que llevan ya a estas horas de la noche Se lo ha hecho Vale ¡No! Ha fallado el opi El opi 23 hundido Ha ganado Spursito A la madera, tío Venid para acá Lo llevabas muy bien preparado tú esto, eh No sorprende a nadie No sorprende a la victoria Valor sin humildad Valor sin humildad Veremos el miércoles Que esto era el preludio Ah, bueno, es verdad Que el miércoles lo comentábamos antes Barça Sporting Sí, sí No, bueno Vamos a ganar fácil Como yo hoy he demostrado Pero ya veremos Será un buen partido, yo creo Oye, prometiste canción, eh ¡Oh, de! ¡Dale, papu! ¡Dale, papu! Que no tengo canción, tío ¡Dale! Por cierto, que antes también Habíamos hablado con el opi El opi, tú vienes representando a Futbi ¿Qué es Futbi? A ver, Futbi básicamente Para la gente que lo entienda rápido Oye, un YouTube Pero exclusivo de fútbol Puedes subir tus vídeos de fútbol Ver lo que te mola de fútbol Vídeos graciosos, entrenamientos Lo que quieras, tío Todo, ¿no? Pero solo de fútbol Bueno, pues eso está bien Hay que apuntarla, eh, Futbi Todos para ir abriéndose cuentas Y lo que sea Martí, muchas gracias Bueno, a vosotros Muchas gracias El opi Un placer No para mí Va, te heitas, chaval Los lunes salgo el challenge Seguimos